Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y aquí estamos en un ovi donde no tenemos huesos Y me van a preguntar, ¿pero por qué no tenemos huesos? Y la verdad es que no lo sé muchachos, no entiendo por qué este ovi se llama así Pero vamos a verlo igual, así que espero que les guste mucho Y ya saben, si les gusta no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos Y ahora vamos a probar este ovi sin huesos Estamos viendo el primero, el segundo y el techo de puestos, a ver, precaución, ok Simplemente nos movemos, hasta ahora parece todo normal y pasamos a la primera etapa, ok Ok, ya le pasamos a la primera etapa, vamos a irnos a la segunda y supongo que dice el techo ¡Ah! Me acabo de romper los huesos, ¡ay! Me acabo de romper más huesos Me acaban de marcar los huesos que me rompí en esa parte del ovi Así que supongo que por eso se llama sin huesos Porque cada vez que tratas de pasar algo te quedas sin huesos muchachos Ok, tengo que tratar de pasar esto sin romperme tantos huesos, ¿no? Creo que esa es la idea de este ovi Vamos a pasar lentamente todo esto Pensé que simplemente me íbamos allí Pero parece que me quedo sin huesos porque los vamos rompiendo uno a uno muchachos Vámonos, vámonos por aquí, ok Todavía no terminamos de pasar Aquí parece que si te mueres instantáneo Muy bien Ok, progresamos Etapa número 4, vamos Uy, 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 que no me toque, que no me toque Ok, perfecto Pasamos el martillo Uy, pasamos el martillo ¡No! Me acabo de romper más huesos Miren mis costillas y mis bracitos y mis patitas Están todas en rojo muchachos A ver, pasamos esto por aquí Perfecto Con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡Uy! ¡Mis huesos! ¡No! Me han roto las patitas Esa parte No puede ser posible A ver, con cuidado Por aquí, por aquí Que no me hace daño Muy bien Avanzamos, seguimos, avancemos No sé si mis huesos ya se restauran después de eso No lo sabemos Mientras tanto vamos a seguir avanzando por aquí Vamos Es un hobby de 100 huesos ¿Por qué te los rompe todos los muchachos? Pero no se preocupen Blue y se va a pasar Todo esto Uy, aquí sí tengo que tener mucho cuidado Uy, uy, no puede ser Me han roto muchos huesos Pero sigo bien, sigo bien, sigo bien Se me rompieron Miren, se me rompió el brazo Miren cómo tengo el brazo Se me rompió No puede ser Me he roto un brazo Pero que eso No nos detenga No puede ser Quedé en primer puesto, muchachos Ahora tengo que tratar de avanzar Lo más posible En esta segunda etapa Vámonos Ok Quédense que aparezca esto Me acabo de prender fuego Pero no pasa nada Vamos a avanzar por ahí aquí Seguimos en primer puesto Muy bien Esto se volvió una competencia De repente Vámonos Voy aquí Vámonos Voy aquí Vámonos Voy aquí Vámonos Voy aquí Y seguimos A primer puesto, muchachos Muy bien Aquí hay que saltar Ok Ahí tenía que romperme los huesos Sí o sí Pero no pasa nada Solo fue Un poco mi patita No pasa nada Todo sea Por la competencia Y por tener El primer puesto, muchachos Vámonos Voy aquí Lentamente Voy aquí Vamos Avanzamos Perfecto Vámonos Voy aquí Vamos un 14% No sé si vamos a llegar A obtener La corona De este juego Pero lo averiguaremos Próximamente Muy bien Vamos a avanzar por aquí Cuidado con las hachas Que no nos rompan Los huesitos Tenemos todavía 7 minutos Perfecto Otra vez esta parte Me gusta pasarla Saltando Así Muy bien Porque si no Siento que me va a romper Todos los huesos Pero no importa Hay mucho de esa parte Oh Aquí Nos disparan ¿Cómo se supone que Esquivamos esto? Ok Saltándolo Saltándolo Parece que se esquiva ¡Ay no! ¡No! Me rompió las patas Y ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? No Otra vez Me van a alcanzar El primer puesto Muchachos No puede ser Miren como estoy corriendo Ya no puedo saltar A ver Si puedo saltar Aunque tenga una pierna Si puedo saltar Aunque tengo una pierna Si puedo saltar Perfecto Lo logré Ahora Saltamos Esta parte Muchachos Tengo Todos los huesos Retos No te bajes No te bajes Lava No importa Aunque tenga Todos los huesos Retos Voy a pasarme Todos estos niveles Miren como estoy caminando Chicos No puede ser Eso fue Muy pero muy triste Casi vuelvo para allá Vámonos Ahora tenemos los huesos Recuperados Vamos a seguir esto Muy bien Vamos Coyoyoyoyoy Que no me alcance Casi me alcance Muchachos Seguimos En el primer puesto Perfecto Esto no tendría que hacernos daño Simplemente Es un empujoncito Para que podamos avanzar Y aquí hay que pasar Muy rápidamente Perfecto Vamos Ay Me acaba de romper la cabeza Ese martillo Ay Me acaban de romper la manita No pese nada Una manita rota No nos va a detener Tenemos que seguir Avanzando Perfecto Con cuidado Con cuidado Vamos 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 Todavía tenemos No tenemos todavía Ni el 50% Del obvio Pero próximamente Lo vamos a tener Sigan viendo Sigan viendo Mientras Lui Trata de pasarse Todo esto En 7 minutos Vámonos Hemos perdido Mucho tiempo En las otras partes Y rompiéndonos Demasiados huesos Pero no pasa nada Estamos en un Uy Uy Estamos en un Casi 50% Y al menos Vamos a poder lograr algo No se preocupen Vamos a avanzar con esto Perfecto Vamos 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 a por ese 50% No 48% todavía Pero Seguimos avanzando No se preocupen Con esto Tenemos el 50% Asegurado Vamos 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 Uy Casi que no lo alcanzo Ay 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 Están todavía Muy Trájense esta parte Si yo sigo teniendo Mi manito Rota No No puede ser Como perdí En ese salto Muchachos No lo sé No me pregunten Porque no lo sé Otra vez En el mismo salto Estoy Ceguilla Que lo cago De parar En el mismo salto No Los decepciones Muchachos No voy a llegar Al 100% Pero al menos Tengo El presto Número 1 En el juego Y en sus corazones Es verdad que sí Vamos Tenemos un 58% Vamos Vamos a por más de la mitad Y quizás podamos llegar Hasta el final de las carreras Si todavía esto no está Tan traje Vámonos Avanzamos 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 Perfecto por aquí Uy 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 Me acabo de prender fuego No sé ni con qué Yo simplemente me quemé Vamos avanzando Rápidamente con esto Perfecto No sé ni qué está pasando Pero yo sigo adelante Y seguimos avanzando Más Tenemos un 60% De esto logrado Otra vez Tengamos mucho cuidado Con los saltos aquí Que se ven Muy traicioneros Perfecto 65% Podemos lograrlo Todavía tenemos 3 minutos Para lograrlo Ustedes creen Que pueden Dejen en los comentarios Si creen Que lo voy a lograr Dejen Bluey Es lo mejor Lo vas a lograr Siempre confíen Vamos muchachos Todo esto lo hago Para ustedes Me acabo de quemar Vamos Todo esto lo hago Para ustedes Ustedes confían en mí Yo confío en ustedes Y lo vamos a lograr No Esa cosa me empuja Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado No me empujes Muy bien Esta parte hay que hacerla Con mucho cuidado Pero no tanto cuidado 71% Quedan 3 minutos Muchachos todavía Se puede lograr Pero esta parte Está muy Pero muy Difícil Vamos 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 Así Cuidado Cuidado No me empujes Ay Está muy difícil Muchachos Pero no se preocupen No se preocupen No se preocupen Este es el tercer intento La tercera Es la vencida Es la vencida Vamos Uy Casi me empuja Perfecto 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 Vamos Muy bien muchachos 74% Simplemente hay que lograrlo Hay que lograr Los saltos Ok No calculé bien mis saltos No se preocupen 2 minutos 2 minutos para llegar Al 100% Estoy calculando mal Mis saltos Me estoy poniendo nerviosa No pasa nada Lo hemos logrado Vamos 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 77% No se preocupen Lo vamos a alcanzar No 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 Ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues yo tengo que caerme Porque no sé de dónde caí A ver 2 minutos Tenemos que lograr Esto en 2 minutos Ustedes lo creen posible Vamos Hay que dejar pasar Alguien me ha robado El primer puesto No sabemos quién pasó Todo eso tan rápido Algo me dice ¿Qué hizo trampa? Porque yo no vi a nadie Pasándome En ningún momento Muchachos Algo me huele A trampa Pero Ay Tengo que saltar rápido Ya No voy a lograrlo Muchachos No voy a lograr Ni el 100% Ni ser la primera Muchachos Los he defraudado Los he defraudado Muchachos Pero no se preocupen Voy a seguir Intentándolo No me voy a rendir No Me voy a rendir Ni aunque me quemen Ni aunque me Golpeen Ni aunque me hagan De todo Vámonos No te quemes No te quemes Simplemente no te quemes Louie No te quemes Vamos a esperar a que esto frene Para hacer las cosas Cebollas Muy bien Muy bien Muy bien Supongo que aquí Simplemente cuentan Más las muertes Que otra cosa Vámonos Vámonos Bien bien 82% 82% Muchachos Vamos Avanza Simplemente avanza Para adelante Louie Avanza Para adelante Louie Avanza No 26 segundos Muchachos Y estamos en 85% Vamos A ver No puede ser Ya perdimos Esos 20 segundos Eran la ventaja De todos Muchachos Y no No lo hemos conseguido En cualquier momento Se acaba el tiempo Y nosotros Habremos perdido Y no habremos alcanzado La victoria Muchachos Así que me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este video Y que sepan que de verdad Lo intenté Los callos Muchos Nos vemos Hasta la próxima Allí